¿Qué onda plebes? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Gisela Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, les traigo un videíto de decoración de compritas acumuladas de hace aproximadamente como tres meses para acá. No todas las cositas las he comprado juntas y como ya les había comentado en otros videos anteriores, estamos poniendo bonita mi casa. Como les había comentado, esta es una casa rentada y tenía una decoración muy feita y poquito a poquito le hemos estado haciendo unos cambios para que se vea más bonita y también para sentirnos más cómodos. ¿Qué importa que sea una casita rentada? Si tú quieres ponerle tu estilo para sentirte más cómodo, más a gusto, puedes hacerlo siempre y cuando sean cambios que te puedas llevar cuando te vayas de tu casa. No todas las cosas las compré juntas, sino que me iba gustando algo y lo iba adquiriendo. Quiero invitarte a que te suscribas en la parte de aquí abajito por si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y bueno, sin más habladera, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a enseñar es esta canastita hermosa de mimbre. Esta es de Ikea y esta la compré para poner la plantita que tengo acá en la parte de atrás porque como pueden ver no tiene maceta. Bueno, sí tiene maceta, pero no es como de las que le pones la tierra, pero no tiene una maceta decoradora. Así que estoy viendo varias ideas en Pinterest y se ando usando mucho como este tipo de canastitas. Se puede decir como en tonos naturales y son tonos que les quiero poner aquí a la decoración de mi casita. Me gusta mucho como se mira. También puedo utilizarla para otras cosas, pero a mí se me hace que se ve súper linda con plantitas naturales y así. Tiene un buen tamaño y también voy a tratar de buscar los precios y ponérselos aquí en la parte de abajo. Porque ahorita la neta no me acuerdo cuánto costaron, pero los voy a buscar. Y de los que sí encuentro los voy a poner aquí abajito también, ¿ok? Y hablando de plantitas, compré este jarroncito en tono rosa muy bonito, muy precioso, que es mi color favorito. Ya les he comentado y esta la compré para ponerla en el mueblecito que tengo acá en la parte de atrás. De hecho, esas pompitas, pompitas, las tenía en este florerito y para eso lo compré. Ahí en la sección de plantitas de IKEA compré estas dos macetitas. Bueno, realmente nada más fue esta pequeñita. Esta grandecita viene siendo la misma, pero esta no la conseguí ahí en IKEA. Esta yo la compré en una tienda de segunda mano, obviamente a un precio más económico. Y pues yo no sabía que era de IKEA hasta que fui a IKEA y me encontré esta bebecita. Y me di cuenta que era la misma, entonces pues ya tengo el conjunto. Yo creo que me salió más carita, aunque en realidad son muy económicas las cosas ahí. Pero yo creo que me salió más carita esta chiquita que está grande en una tienda de segunda. Y realmente pues está nueva. No sé cómo se llama este material, pero se me hace súper lindo porque pues es como un tono natural, neutro. Seguimos con las cositas de plantas de naturaleza y tenemos estas tres plantitas que también son de IKEA. Esta está más grandecita que estas son como bebecitas. Entonces, no sé, se me hizo súper bonita. Estas enredaderas, se pueden decir, las quiero para colgarlas a un lado de mi televisor. Colgarlas del techo en un tejidito ahí de macramé. Y esta me hubiera gustado que estuviera más grandecita, pero en realidad tiene muy poquitas plantitas. Así que ambas las voy a juntar y las voy a poner en la macetita grande que les acabo de mostrar. Decidí comprar plantitas artificiales así, larguitas. He escuchado que es muy complicado estarlas bajando y luego volverlas a poner para poderlas regar, que les dé el sol. Entonces, no quiero que se me mueran, no quiero maltratar plantitas. Seguimos con la sección de plantitas de ahí de IKEA y ahí conseguí estas dos cositas. Esta macetita en tonito como beige con unos puntitos muy tiernos. Aquí en la parte de arriba tiene como una curvita así medio rara. No sé, se me hace súper bonito y hay muchos tipos de macetitas también ahí. Esta se me hizo muy bonita y compré esta suculenta, obviamente artificial. Están muy económicas, yo creo que como dos dólares me costaron, no estoy segura, pero se me hizo súper linda. Seguimos con la IKEA y ahí conseguí estos vasitos muy bonitos de colores, de tonos pasteles. Está muy, muy, muy resistente a la calidad. Se me figura mucho de algo. Los colores me parecieron muy bonitos. Me hace que me van a durar muchos, muchos años. La verdad es que costaron súper económicos. Creo que dos dólares con cincuenta para seis vasitos. Está súper bien. Lo siguiente de ahí de IKEA es esta canastota hermosa, preciosa de bambú. Según yo es de bambú. También aquí les voy a estar dejando en la parte de abajo el precio, pero según yo costó cuarenta dólares. Treinta y nueve, no sé qué. Y esta canastita la quiero para ponerla aquí en la sala. Aquí le voy a poner una cobijita, mantita para estarnos tapando cuando veamos películas. Está muy, muy resistente. Y esta canastita en especial, he mirado muchos DIYs que han hecho con ella. Solamente le quitan como la manija esta de aquí, le rompen, no sé cómo la hagan y la voltean. Entonces se convierte en una mesita de centro. Solamente en la parte de acá de arriba le ponen como una tablita así circular. Y no sé, me pareció muy linda como se ve también así como mesita de centro. Y pues esas fueron todas las cositas de aquí. Ahora vamos a seguir con la tiendita de Walmart. Y lo primero que les voy a mostrar son cojincitos decorativos. Estos cojines los compré para ponerlos aquí en mi salita. No sé si recuerden, pero en unos videos anteriores. No recuerdo en qué video, la verdad. Les comenté que mi esposo me había regalado una sala. Que la compramos en Facebook de segunda mano. Pero no tenía cojincitos ni nada de decoración. Así que hasta seis meses después pude comprar los cojines. Que son estos dos. Y también estos dos que son en tonos como rosadito. Del mismo rosadito del florerito que les enseñé hace rato. Es este cuadradito y tiene como esta textura aquí en la parte de enfrente. Se me hizo súper lindo. Y también este que es doble vista. Es rosadito como terciopelo de la parte de enfrente. Y acá tiene como un estampado color beige. Lo siguiente de Walmart es este espejito en forma de círculo. Yo creo que ahí se pueden ver ustedes en el espejo. Tenía muchas ganas de un espejito así circular. De hecho aquí hay muchísimos espejos de círculo. Pero la neta están bien caros. Cien dólares, ochenta dólares. Y la neta a mí se me hace mucho por un espejo. No lo compraría, se me hace muy caro. Y un día que fui a Walmart sin andarlo buscando. Me lo topé justo, justo como yo lo quería. Y ahora de ahí mismo de Walmart. Pero cositas para mi cocina. Les voy a mostrar este hermoso contenedor de cereal. Se me hace súper bonito. Aquí en la parte de arriba tiene como esta tapaderita. Que tiene como un plastiquito así para que no se le meta el aire. Y pues que no se vaya a ranciar. Que no se va a echar a perder el cereal. Era el único que había la vez que yo fui. Estoy organizando... Bueno, apenas voy a empezar a organizar la cena. Entonces quería que el cereal estuviera en contenedor. Sino tener la cajota ahí. Y pues que fuera más fácil y práctico. Pues tenerlo en un contenedor de cereal. Es esta repisita como de... En forma de escalera. Esta es para acomodar todas las latas. Organizar los atunes. Y que todo esté como más visible. Se puede decir. A tener todas las latas así. Metidas en un cajón. Y que no sabes lo que tienes. Aquí los acomoda súper bien en los tres escaloncitos. Pero eso no es lo mejor. Esta cosa se abre así. Entonces tengo dos repisas en una. Y se me hacen súper bonita. Yo tenía pensado comprar dos. Porque pues en una no me iba a caber todo el laterío. Así que... Pues salí ganona. Y conseguí este que se abre. Que se extiende. Y pues tú lo puedes ajustar a el tamaño de tu repisa. No sé. Se me hizo súper bonito. Y es en bambú. Y eso es todo por la tiendita de Walmart. Ahora vamos a pasar a la tienda de Marshall. Compré este tapetito muy hermoso. En colores pasteles. Está muy grande. Así que no sé si lo alcancen a mirar. Y este yo lo quería para ponerlo. Bueno lo quiero para ponerlo en mi cuarto. Tenía pensado principalmente ponerlo aquí en la sala. Pero ya que lo medí quedó muy pequeño. Así que... Pues yo creo que no lo voy a poner aquí. Lo voy a poner en mi recámara. Para que también se vea muy bonito. Es un portarretrato. Se puede decir. Bueno no es un cuadrito. Porque trae imagen adentro. De una suculenta. Que es mi planta favorita. Tiene un mensaje. Y ven unas letras muy preciosas. Y un marquito en madera. Que combina perfectamente con todo lo que ya les enseñé. No sé. Se me hizo súper bonito. Aquí en la parte de atrás tiene este ganchito. Que puedes colgarlo en la pared también. Pero yo no lo quiero colgar en la pared. De ahí. De Marshall. Compré estas cositas. Que son para la cocina. Tenemos estas palitas. Que son de bambú. De madera. Muy hermosas. Estaban en 7 dólares. Y me costaron en 4. Tiene 3 cucharitas. Y no sé. Se me hicieron súper bonitas. Porque las cucharas que tengo en la cocina. Están re feas. Están churidas. Y quemadas. Así que sé que se van a ver muy bonitas. Estas cucharitas. También estas cositas. Que son cucharitas. Y tacitas. Medidoras. Se puede decir. Yo nunca había tenido unas de estas. Estas también estaban en promoción. De 10 a 6. Y se ve que están muy resistentes. Como que me van a durar toda la vida. Eso espero. Y por último. Esta cucharadita. No sé. La neta. No me sé el nombre de esta cosa. Pero es prácticamente. Para que cuando tú cocines. Ya es que se te chorrea la cuchara. La palita. Etcétera. Etcétera. Entonces esta. La pones acostada. Así a un lado de la estufa. Y ahí estás acomodando la cuchara. Para no estar ensuciando. La barrita. O la mesa. No sé. Donde tú cocines. Ahora vamos a pasar a una tienda. Que se llama Tiger. Que hay aquí en Canadá. Y ahí compré estas dos cositas. En tonos dorados. Son cositas de decoración. Esta lamparita. Muy bonita. Que tiene un foquito. Muy diferente. Como con cables. Ahí enredados. Es un. Es un foco muy original. Una lámpara muy original. Y esta. Estaba en 8 dólares. Hace muchísimo tiempo. Que la compré. Yo creo que hace como. Más de 6 meses. Ahí la tenía guardada. Esperando que. Llegaran más cositas. Para decorar aquí la sala. También compré. Este espejito. Hermoso. De ojo. En color. Dorado. Una me costó. 10 dólares. Y este espejito. La neta. Yo tenía mucho tiempo. Buscándolo. De hecho. Yo tenía pensado. Hacerlo como. De palitos de madera. Y pintarlo con oro. Sol. Ya me había imaginado. Y en mi mente. Cómo lo iba a hacer yo. Porque no había visto. En ningún lugar. Donde los vendían. Los había visto. En videos. Lo había visto. En fotos. De inspiración. En Pinterest. Pero nunca me había topado. En una tienda. Donde los vendieran. Y un día. Sin buscarlo. Me lo encontré. Y pues no pude. Dejar de comprarlo. Porque sabía. Que si no lo compraran. En ese momento. Pues ya no lo iba a encontrar. Y compré en Amazon. Estos dos. Botecitos. También refractarios. Que estaban. De los más económicos. Que encontré. Y me gusta. Porque también. Es así. De los que. No le entran el aire. Se veía súper bien. Es transparente. Para que se vean los colores. Del cereal. Y se vea muy lindo. La siguiente. También de ahí. De Amazon. Que es una comprita. Que hice. Hace un chorro. Yo creo que. Como hace unos tres meses. De hecho. Ya lo utilicé. Pero igual. Quería mostrárselos. Se los voy a dejar. El link aquí. En la descripción. Por si les gusta. También. Es este difusor. Aromatizante. No sé. Como lo conozcas. Está pintadito. Como si fuera. Tipo de bambú. No sé. Se me hizo súper bonito. Y aquí. En la parte de abajo. Tiene. Es así blanquito. Esta cosa. Obviamente. Tiene su conector. Para poder funcionar. Y esto se pone. Como en colores. Bueno. De muchos colores. Le da un ambiente. Muy padre. A tu casa. Que huele rico. Y para este difusor. Compré estas. Esta cajita. De. Aceites esenciales. En. Aromas. Como. Dulces. Se puede decir. Porque esos son los tonos. De. Que a mí me gusta. Que la casa huele a dulce. Los olores. Son de fresa. De rosas. Vainilla. Jasmine. Cupcake. Y. Algodón de azúcar. Vuelan muy bonito. La verdad. El que más me gusta. Yo creo que es el de vainilla. Son. Muchos frasquitos. Así que me van a durar. Mucho tiempo. Y estoy muy contenta. Por esta adquisición. Y por último. De Amazon. Compré. Este. Set. De cucharas. Yo sé que no van a ver otra cosa más hermosa y preciosa en la vida que estas cucharas. Ni yo del pasado jamás en la vida se hubiera imaginado que yo me iba a emocionar por tener unas cucharas. Son cosas de señoras que te emocionan. Yo sé. Y pues obviamente tenían que ser rosas. El palito es en como de maderita. No sé. Se me hace súper tiernas y bonita. Nunca en la vida había tenido unas cucharas tan bonitas. Y las voy a cuidar mucho para que me duren mucho tiempo. Como les digo las cucharas que yo tengo en la cocina son negras, rojas. El rojo ni siquiera me gusta. Están todas revueltas para empezar. Ni siquiera es un juego de cucharas. Y ya están tatemadas. Unas están cortadas, despintadas. Entonces se me hizo súper bonito comprar cucharas. Porque pues es algo que utilizamos todos los días. Las amas de casa, las mamás. Todos los días cocinamos de mañana, temprano y noche. Así que es una buena inversión. En total son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son nueve palitas, utensilios de cocina. Y también trae el botecito este que está bien duro. Está bien resistente. Y obviamente esto es para meter las cucharas. Y también en este botecito voy a estar metiendo estas. Así que imagínensela. Se van a ver muy bonitas todas mis cucharas. Y ya las quiero estrenar. También hay una tiendita de Dollar Tree. Compré estas canastitas para estar organizando cosas. Estas son muy utilizables. Se puede decir para organizar un chorro de cosas. La neta que me han funcionado súper bien. Y son muy económicas. Pues compré dos rositas. Y dos en color menta. Y también esta cosita que es un cactus dorado de fierrito. Tiene estos piquitos aquí. Que es para colgar las llaves. Esto lo voy a poner ahí en el mueblecito de acá de atrás. Y por último esta canastita de mimbre. Esta la compré en la tienda de segunda mano. Hace como un mes y medio más o menos. Nada más que el Mateo me ha estado moviendo esto de aquí. Entonces como que ya la he estado arrancando de poquito en poquito. Pero quiero ponerle un poquito de silicón caliente. Para que no le siga arrancando más los pelitos. Porque si no se la va a acabar ese niño. Si no se la quito. Se me hizo súper bonita. Y esta la quiero para acomodarle los juguetitos al Mateo. Allá en su área de juegos. Para que se vean más bonitos y más organizados. Y también como para que quede con la ondita que tengo aquí en la casa. Esas de tonitos naturales. De bambú, yute y todas esas cosas. Y pues como ven. Esas fueron todas las cositas que estuve comprando durante mucho tiempo. De poquito a poquito. No crean que todo lo compro un jalón. Y pues estoy muy emocionada de comenzar con la decoración de aquí de la sala. A empezar a organizar. Para que mi casita se vea más bonita. Más acogedora. Y sentirnos más cómodos aquí donde vivimos. Aunque sea una casita rentada. Puedes poner pequeños toques. Que te puedas llevar cuando te vayas. Y pues para estar a gusto en el tiempo que tú te quedes. Espero que pues les haya gustado mucho este video. Si es así no olvides darle like. Y dejarme un comentario aquí abajito. Para estar pues platicando. Para ver qué videos también les gustaría que hiciéramos próximamente. Te invito a que te suscribas en la parte de abajo. Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que se vienen. Se vienen videos muy padres. Y pues espero que te encuentres súper bien. Usa cubrebocas. Y nos vemos en un próximo video. Chao.